Música Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor, ay, mi morena de mi corazón Sí, señor Música Música Me gusta tocar guitarra, me gusta tocar el son El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardientes, lo mejor También el que te quiera hablar con vos, usarte el amor Ay, 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 amor, ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor, ay, mi morena de mi corazón ¡Epa! Música 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 Me gusta tocar guitarra, me gusta tocar el son El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardientes, lo mejor También el que te quiera hablar con vos, usarte el sabor Ay, 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 amor, ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor, ay, mi morena de mi corazón Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!